León despide a Luis Montes con homenaje. La jornada 2 del torneo clausura 2023 quedará en la mente de la afición de León, pues fue el adiós a uno de sus jugadores históricos, Luis Montes, el único que quedaba del equipo que ascendió en 2012. Y es que después de 11 años, el chapito dejó de ser parte de la fiera y fue homenajeado por su gente en el juego contra Necaxa. Incluso el portero Rodolfo Cota salió a calentar con el 10, dando inicio al homenaje a Montes, además de que las camisetas de los jugadores tenían en el costado izquierdo la imagen, la fecha y la leyenda por siempre capitán. Aunque de inicio estuvo sentado en el palco con Jesús Martínez Murgía, presidente de León, fue en el mediotiempo donde el no-cam, completamente lleno, se rindió al mediocampista, quien acompañado por su familia y los trofeos del ascenso y las tres ligas MX que ganó con León, observó el video con sus mejores momentos con la fiera, lo que ocasionó las lágrimas del futbolista que jugará en el Everton de Chile. Y justo en la despedida de Montes, el León se enfrentó a Necaxa que ahora dirige Andrés Lillini, quien descubrió al chapito, lo llevó al Monarcas Morelia y a partir de ahí comenzó su carrera. Muchas gracias por todo, los voy a extrañar demasiado, son una afición muy chingosa y siempre los voy a llevar en el corazón, ser fiera es un orgullo, dijo Montes.